¿Los atendieron bien los mozos? Sí, son pioras los mozos acá. A mí me gusta eso, porque hay veces que a los mozos no le ponen huevo al trabajo. A mí me pasó el otro día, fui a un bar, le digo, disculpa, ¿me traes una coca cero? Y me dice, lo más parecido que te puedo ofrecer es spray. Le digo, ¿cero? No. Ya está bien, lo más parecido que me puede ofrecer es algo completamente diferente, ¿no? Es como que yo te diga, ¿no me podés traer mayonesa? Lo más parecido que te puedo ofrecer es pasarte los huevos por la cara.